En esta oportunidad vamos a explicar el numeral 1 de practica lo aprendido del 2.6 que dice de la siguiente manera Calcula la medida del segmento BC que se está refiriendo este segmento del siguiente ortoedro que nosotros vemos ahí en la pantalla Ahora, para calcular esa medida, lo primero que vamos a hacer vamos a ocupar lo que es el teorema de Pitágora que nos dice de que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado donde C en este caso sería este valor de aquí para acá que sería 6 centímetros solamente le voy a poner C al cuadrado igual y en este caso la altura que sería prácticamente lo que tenemos aquí que es que los 5 centímetros que yo le voy a poner solo 5 al cuadrado más B más B que sería prácticamente lo que vamos a calcular de AC que sería desde aquí para acá este segmento AC yo le voy a llamar AC al cuadrado ahora decimos 6 al cuadrado, 6 por 6 es 36 igual y 5 por 5 es 25 más AC al cuadrado ahora despejamos, este está positivo, pasa al negativo, decimos 36 menos 25 este es igual a que AC al cuadrado y cuánto es 36 menos 25 chicos, hagámoslo ahí en su casita 36 menos 25, eso nos va a dar prácticamente 11 vamos a continuar por aquí nos va a dar 11 igual a AC al cuadrado ¿cómo hago para eliminar ese cuadrado? bueno, agrego raíz cuadrada a ambos miembros y por lo tanto eliminamos el cuadrado me va a quedar entonces que AC es igual a la raíz cuadrada de 11 prácticamente estamos hablando chicos de lo que es desde A hasta C trazando esta diagonal ahora, teniendo ya ese valor de AC, ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a ocupar nuevamente el teorema de Pitágoras ¿dónde? de la siguiente manera ese valor que hemos encontrado, ¿qué sería en este caso? ¿quién? AC al cuadrado, ¿va a ser igual a qué chicos? ese va a ser igual prácticamente al segmento ¿qué? al segmento AB, que sería este vamos a ponerlo primero, AB al cuadrado ¿más quién? más BC, que sería este BC al cuadrado ahora ahí vamos a sustituir, ¿cómo? ¿cuánto es AC al cuadrado? aquí lo tenemos, es raíz cuadrada de 11 al cuadrado igual a AB, en este caso sería los 2 centímetros le vamos a poner solo 2 al cuadrado más, y BC en este caso sería este lado que es lo que vamos a encontrar BC al cuadrado luego decimos, eliminamos el cuadrado con la raíz me queda 11 igual 2 al cuadrado, eso es igual 4 más BC al cuadrado ahora este está positivo, pasa al negativo me queda 11 menos 4 eso es igual a BC al cuadrado ¿y cuánto es 11 menos 4? 11 menos 4, eso le va a dar prácticamente 7 igual BC al cuadrado ¿cómo hago para eliminar el cuadrado? agregamos raíz cuadrada a ambos miembros y por lo tanto podemos decir nosotros, chicos que BC es igual a la raíz cuadrada de qué? de 7, lo que nos decía prácticamente que calcularan ¿y eso sería qué? eso sería centímetros bueno, si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios se bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao